Tiene cosas pendientes por resolver y hoy le llegó una combinatoria de pago para su ex entrenador Tiago Leitao. El comunicado dice que tiene 30 días para realizar aquello, pero seguramente tendrá que hacerlo a la brevedad posible el conjunto de Blooming para de esa manera intentar convencer a la FIFA de que está solventando todos estos casos y así poder agilizar lo que ellos esperan, que es que le levanten o que le permitan levantar la sanción y así habilitar jugadores para lo que resta del año. Más de 35 mil dólares, 35 mil 700 y pico dólares está obligado a pagar Blooming a Tiago Leitao y esta nueva demanda y esta nueva definición de FIFA no hace más que complicar aún más el panorama y darle razón a FIFA de que por la reiteración y reincidencia de problemas similares al de Tabárez, ahora de Tiago y una lista larga en el pasado, es que la FIFA le sigue prohibiendo a Blooming la posibilidad de habilitar y ahora Blooming está en manos del TASP para ver qué decide y para ver si los importantes refuerzos de esta temporada al final pueden jugar en la Academia Cruzeiro. TIGOS POROS